Un feliz quinto año aniversario a PUBG Mobile ¿Qué onda la gente de PUBG Mobile? Feliz quinto aniversario Feliz quinto aniversario PUBG Mobile Quiero felicitar a PUBG Mobile por su quinto aniversario Quiero felicitar a PUBG Mobile por estos cinco años de inversión que nos han dado Espera las sorpresas que tenemos preparadas Así que ya sabes, te veo en el juego Todos ustedes, así que no se lo pierdan y nos vemos ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!